Ay, Luquitas, Luquitas, Luquitas Lucas Hernández, digo, eh, por si acaso ¿Qué salseíto trae el partido de hoy? Chicos, quedaos hasta el final, ¿vale? Quedaos hasta el final porque va a ser un final bastante inesperado ¿Vale? Hay mucho salseo, pero habrá un final inesperado Donde el enemigo, una vez más, son los medios de comunicación Eh, ya sabéis por dónde voy, eh Venga, chicos, quedaos hasta el final ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí Al Chiringuit Audiovisual Chicos, bienvenidos a la previa del partidazo de mañana Bayern Múnich, Atlético de Madrid Antes de ir con lo importante del vídeo de hoy Dejadme hacer un pequeño inciso Y es que sí, sé que lo que voy a decir ahora Ya lo dije en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League Pero quiero volver a recordarlo porque parece que hay gente A la que se le ha olvidado A ver, los enfrentamientos contra el Bayern Múnich No son los importantes de esta liguilla que forma la Champions League Antes de jugar las eliminatorias No, o sea, lo importante para poder pasar a octavos Es ser el equipo que más puntos tiene de tu grupo O el segundo equipo que más puntos tiene No por ganar al Bayern Múnich estás en octavos de final Y no por perder contra el Bayern Múnich ya estás fuera Que veo mucha gente preocupada Wow, el Bayern Múnich, estamos perdidos, estamos fuerísima No, lo importante y lo clave es ganar al Lokomotiv Y al Red Bull Salzburgo No, no es, o sea, lo importante no es ganar al Bayern Múnich Que lo ganamos, bienvenido sea Y oye, sí, sé que esto que estoy transmitiendo es un mensaje un poco de mediocre, ¿no? De equipo pequeño Pero a ver, seamos serios y prácticos Lo importante y lo clave no es ganar al Bayern Múnich Que sí, que para poder pasar primero de grupo es importante Sí, pero tío, a estas alturas lo importante es pasar a octavos de final No pasar primero, segundo, ¿para qué? Si al final toda esta falacia de que Wow, si quedas primero te toca un rival fácil No, 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 no Acordaros todos del Liverpool Pasó primero de grupo Pasó primero de grupo y le tocó el Atlético de Madrid ¿Fue un rival fácil? No, ni mucho menos Por eso lo importante es pasar simplemente a octavos de final Luego, cuando quedes campeón y levantes la orejona Nadie se va a acordar de que quedaste segundo en la fase de grupos Nadie, tío, absolutamente nadie Por eso, repito y reitero Que lo importante no es ganar el partido de mañana Espero que a partir de este mensaje Podáis ver mañana el partido más tranquilos Riendos un rato con vuestros amigos Tomándoos una cerveza Y más relajados que tensos, ¿no? Además, que, bueno, si luego ganamos Bienvenido sea, ¿no? No es la primera vez que ganamos a un campeón de Europa Ya lo hicimos en 2016 al FC Barcelona Y este año en marzo contra el Liverpool Cuidado que no es la primera vez que ganamos a un campeón de Europa Pero si no le ganamos, pues oye, no pasa nada De hecho, lo que yo veo son tablas Yo veo el típico 1-1 infumable por parte del Atlético de Madrid Que te digo una cosa Contra el Bayern Múnich yo veo viable el encerrarse atrás Yo veo viable el que esté en los 11 en la portería Porque el Bayern Múnich es una apisonadora Obviamente no nos va a meter 8 Como al FC Barcelona, imposible No veo que nos metan ni la mitad de goles No 4 No veo ni al Bayern Múnich metiéndonos 4 Podéis guardar clip sin problema, ¿eh? No veo al Bayern Múnich metiéndonos 4 goles Ni de coña Pero lo dicho, veo viable en este partido Sí, veo viable el encerrarse atrás Luego contra un Neibar, un Celta de Vigo y demás Obviamente no Pero contra un todopoderoso Bayern Múnich Sí, lo veo viable y más viendo las bajas que trae el partido de hoy Sí, vamos con la convocatoria En principio esta era la convocatoria oficial Los que iban a viajar a Múnich Pero, al parecer, los chavales del VELOS de la cantera Se han hecho unas pruebas PCR Y han dicho que no van a viajar a Múnich finalmente Así que, sí, esta era la convocatoria oficial Pero ahora es esta ¿Vale? O sea, vamos con aún menos futbolistas de los que ya íbamos A ver Ivo Gerwich y Jano Black en portería Buenardo Vamos ahora con lo chungo Defensas Renal Lodi Estefan Xavik Felipe Monteiro Mario Hermoso Y Kieran Trippier Viajamos solo con un lateral izquierdo Y con un lateral derecho Bueno, y con tres defensas Es que yo no sé en qué momento En qué momento hemos llegado a este punto Pero bueno, habrá que tragar, ¿no? Simplemente recemos, por favor Al de arriba, recemos Porque no se lesionen Ni siquiera porque estén mínimamente tocados Ni Renal Lodi Ni Kieran Trippier Vamos ahora con algo ya más Bueno, que me mola más Que es el mediocampo, ¿no? Podemos ver por aquí a Torreira Coque Lemar Llorente Herrera Vitolo Y Yannick Ferreira Carrasco Y por último La línea de ataque Joao Félix Luis Suárez Ángel Correa E Iván Saponich Sé que hay mucha gente preocupada Por la baja La ausencia, ¿no? De Diego Costa Que ya han dicho que es un mes de baja Ahora voy con eso Pero bueno, sé que hay mucha gente Asustada con la ausencia De Diego Costa Y pues la gente No ve un posible sustituto Chicos, ante eso Tranquilidad De verdad Tranquilidad Hay muchas alternativas A Diego Costa Para empezar Que todos lo harían mejor Que Diego Costa Eso lo primero Pero hay muchas alternativas A Diego Costa Podemos poner una dupla Luis Suárez Joao Félix Luis Suárez Ángel Correa Luis Suárez Yannick Carrasco Que Yannick Carrasco En su día ya jugó De media punta De delantero Podemos poner a Marcos Llorente También O sea, tranquilidad Chicos, tranquilidad Hay alternativas O también tenemos a ese Tal Iván Saponich ¿No? Que también puede jugar En la posición de Diego Costa Solo faltaba ya Que Iván Saponich No ha jugado En todo el año Y de repente juegue Contra el Bayern Múnich Sería una locura Una locura Que cuidado No lo descartemos Pero sí Ya es oficial Diego Costa Estará un mes De baja Hay mucha gente Que me ha pedido Mi opinión Y a ver Simplemente Tío ¿Qué quieres que opine? O sea No me sorprende Esto ya nos lo liamos Todos ¿No? Con Diego Costa Puedes contar Más bien poco De hecho La gente que le sorprenda Esto Oye Tiene algún problema O sea No 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 tiene memoria No tiene memoria Para recordar A Morata Hablando del Madrid Tiene memoria Para recordar A Marcos Llorente Hablando del Madrid Pero no tiene memoria Para recordar Las lesiones De Diego Costa No tiene memoria Para recordar Lo frágil Que es Diego Costa No tiene memoria Para recordar Que Diego Costa Para empezar Está infiltrado En el Atlético de Madrid Porque quiere salir De este club Y el club Obviamente Quiere venderlo Y Simeone Tampoco cuenta con él O sea Que de verdad Si hay alguien que le sorprende No ha entendido nada De cómo va este juego Nada ¿Qué decirle a Diego Costa? Pues a ver No es culpa suya Obviamente Todo esto de las lesiones Es como Simeversalico O Vitolo No es culpa de ellos Pero Es un hecho Son datos No opiniones No puedes contar Con esta gente Y tienes una masa salarial Bastante alta Que estás obligado A bajar Y pues a ver Podrías empezar Por los futbolistas Con los que no puedes contar Quizás ¿No? ¿O no? No, no Vamos a por Morata A por Arias A por Hermoso Es que es increíble Es que es buenísimo Es digno de comedia En fin Vamos con los datos Ahora Los datos Las estadísticas ¿No? Que a todo el mundo Nos resulta muy interesante Antes del partido Pero que luego Tampoco es que aporte mucho ¿Eh? Pero bueno Yo doy los datos Yo doy las estadísticas Que sé que mucha gente los quiere Y ahí van A ver El Atlético de Madrid Está invicto en liga Con un gol en contra Y ocho a favor Tú ves estos datos Y dices ¡Wow! La apisonadora Atlético de Madrid Y ni mucho menos O sea Todos hemos visto los partidos Del Villarreal Del Huesca Ni mucho menos Era un Atlético de Madrid Apisonador ¿Veis como las estadísticas Tampoco influyen mucho? Aparte que Menos aún Influye ver las estadísticas De los equipos En sus ligas Para intentar Dar una previa De un partido De la Champions League Influye aún menos Ahí los equipos Cambian el chip Muy rápido Cuando juegan en liga Y cuando juegan En la Champions League De hecho Yo os dije antes Que el partido De mañana No es tan importante Ni tan clave Para pasar a octavos De final Pero lo más seguro Lo más seguro Es que nuestros futbolistas Estén mucho más enchufados Para este partido Que para un Atlético de Madrid Celta O Atlético de Madrid Huesca Seguro Y seguro Que lo van a trabajar Mucho más Y seguro Que van a estar Mucho más motivados ¿Por qué? Porque es la Champions League Y es el Bayern Múnich Pero A ver Era más importante Por ejemplo El partido contra el Huesca O contra el Villarreal A priori Para poder ser líder De tu liga Pero Pues a ver Esto ya es la mentalidad De cada uno No todo el mundo Piensa igual Y los datos Del Bayern Múnich A ver Tres victorias Y una derrota En liga Esa derrota Fue contra el Hoffenfein Que perdió por Cuatro goles a uno Cuatro goles a uno Increíble Cuatro goles a uno Guau Ya no es tan invencible El actual campeón De Europa También te digo Ocho goles en contra Diecisiete A favor Repito No es tan invencible Podemos hacer algo Y bienvenido sea Ahora Si por algún caso Al perdemos dos a cero Tampoco hay que hacer drama Y lo digo Ahora Previo al partido No posterior al partido Previo Ya lo aviso yo No es tan importante Por favor Chicos No os rayéis Espero que disfrutéis De la tarde de mañana Igual que yo lo haré En directo En este canal Y os espero a todos Para comentarlo juntos El partido Pero espero Que lo disfrutéis Y espero yo también Disfrutarlo Y ahora sí Ahora sí Vamos Con el salseo A ver A ver A ver A ver Tenemos por un lado A Marc Roca Que ha hablado De su no fichaje Por el Atlético de Madrid Y por otro lado Tenemos a Lucas Hernández Que ha hablado De su salida Del Atlético de Madrid ¿Por dónde empezamos? Venga Vamos con Marc Roca Sabía que la opción Del Atlético También estaba Ay de verdad No he conseguido Rescatar el clip De donde Bueno Marc Roca Da estas declaraciones ¿Vale? Porque me gustaría Mucho más Poder mostrar el clip Pero bueno He conseguido rescatar Estas declaraciones De las que se hace eco El diario Ash Pero de verdad Que es que Aparte de esto Le comenta un periodista Que Que su fichaje Dependía De la venta De Thomas Partey En su día Y él confirma Que sí Justo lo que os comentaba Yo En mis vídeos Y que mucha gente decía No has vendido humo Marc Roca No va a venir Estaba atado Estaba atado Y apalabrado Por parte del Atlético de Madrid Lo que pasa Es que el Atlético de Madrid Nunca tuvo dinero Nunca tuvo dinero Para poder pagarlo Que eran solo 15 millones de euros O sea El Atlético de Madrid Contaba Acordaros Lo que os comentaba yo El Atlético de Madrid Contaba Con ingresar Los 45 millones de euros De la cláusula De Thomas Pues un mes antes De que acabase El mercado de fichaje Y como contaba Con ese ingreso Por eso Apalabró A Marc Roca Lo que pasa Es que el Arsenal No pagaba la cláusula Y el Atlético de Madrid Por no querer pagar Repito 15 millones de euros Por no pagar Esa cantidad Que tío Da igual En cualquier momento Ingresarás Lo de Thomas Partey Mira lo has ingresado El último día El último Por no querer pagar 15 millones de euros Marc Roca Se cansó de esperar Y se fue finalmente Al Bayern Múnich Que por cierto Ya hay que ser Un poco Cafre Para elegir Entre Atlético de Madrid Y Bayern Múnich O sea El Bayern Múnich Es mucho mejor proyecto A día de hoy Y obviamente Pues ala Finalmente Marc Roca Tras cansarse De esperar Se fue El penúltimo día De mercado Al Bayern Múnich Que si es cierto Que si hubiese esperado Un día Estaría aquí Pero amigo Viene el Bayern Múnich Que es mucho mejor equipo Pues obviamente Ponemos rumbo Al Bayern Múnich Hice el día de ayer Una tier list En mi canal personal Que os dejo aquí la anotación Por si no habéis visto todavía Ese vídeo Que es muy muy bueno Hice una tier list De jugadores Que no llegaron Finalmente Al Atlético de Madrid Y sabéis Cuántos nombres había 40 40 Nombres Y solo llegaron aquí 3 Luis Suárez Ivo Gervic Y Torreira 3 nombres De 40 Repito 3 nombres De 40 Y me he dejado Muchos nombres Bastantes Y ahora vamos Con el salseo máximo Que repito Habrá Final Inesperado Vamos con Lucas Hernández No me arrepiento De haberme ido Del Atlético de Madrid Tú a priori Ves estas Palabras De las que se ha hecho Eco el diario Marca Y dices Joder con Luquitas Joder con Luquitas Vaya falta de respeto Hacia Su club El que le dio todo O sea Alimentas Ese odio Hacia Lucas Hernández Que ya se lo tiene Mucha gente Y que yo sinceramente De todas las salidas Que he presenciado Lucas Hernández Es al que menos odio Le tengo Sinceramente Es opinión mía Pero bueno Lo importante El diario Y podamos comernos Los anuncios Y así el diario Marca Pueda comer De verdad Lo entiendo Lo entiendo No lo comparto No lo comparto Pero lo puedo llegar A entender Y quizás a respetar Pero claro Entras en el artículo Y que ves por aquí Wow Que Lucas Hernández Se deshace En elogios Hacia el Cholo Wow También ves por aquí Que Lucas Hernández Da muestras de cariño Al club Que le dio todo Simplemente Habla en base A una decisión Que tomó en su carrera De forma individual No hablando Del Atlético de Madrid Sino hablando De él mismo Aparte Que va a decir Por favor Chicos Que va a decir Que juega Para el Bayern Múnich Y va a enfrentarse Al Atlético de Madrid Que va a decir Por favor Que va a decir Chicos O sea Que no me jodas Nos gusta Que con Dogbia Y campaña Jugando para otro equipo Falten el respeto A sus equipos Para hablar de nosotros Pero luego No nos gusta Que nos falten El respeto A nosotros Oye No seamos hipócritas Por favor Hay que entender Cómo va este juego Repito Que va a decir Que va a decir Que juega Para el Bayern Múnich Por favor Que ya bastante Fue cuando dijo Hace un mes Que él no estaba contento Con su actual Situación En el Bayern Múnich O sea Que va a decir Luego él En sus redes sociales Hará lo que quiera Repito Luego él En sus redes sociales Hará lo que quiera Y que hizo Dar me gusta A un tweet Como este Que le ponen por aquí El Atleti Sigue siendo Tu hogar A esto yo lo llamo Exceso De pasión No lo veo Ni bien Ni mal Pero simplemente Es como es Es exceso De pasión Nos pensamos Que los futbolistas Tienen que estar Sumisos A nuestro club Tampoco es así Por favor Tampoco es así Si por algún casual Se presenta la oportunidad De poder fichar A Lucas Hernández Diego Pablo Simeone Nuestro Mejor Entrenador De la historia Sería el primero En dar luz verde El primero El primero Que lo querría Aquí de vuelta En fin Chicos Nos vemos En el próximo vídeo